Llegó el japonés, Toyota Corolla Bonito como el sol y jala como un campeón Tracción delantera, independiente, suspensión Toyota Corolla Tremendo motor de larga duración Cuatro cilindros, mil seiscientos Toyota Corolla Potencia sin restricción y suave su dirección Es grande en economía Pero camina millón Toyota Corolla El mejor carro del mundo entero Ha llegado a Venezuela La mejor tecnología, obra de gran maestría Llegó el japonés, Toyota Corolla Toyota Corolla, el milagro japonés Toyota Corolla